En las redes estamos haciendo este programa en el día de hoy para acompañarlos, realmente queremos dar las gracias a nuestra gente de sol, don Antonio, doña Montes, que nos permiten estar en esta tarde junto a todos ustedes para comunicarnos y saber cómo está pasando todo esto, esta situación, esta cuarentena, la gente recogida en su casa, la calle, todo el mundo con disciplina, con la famosa distancia social, realmente, y quiero justamente en el día de hoy hacer esto, comunicarnos con ustedes, saber qué está pasando, saber qué noticias nos tienen, los comentarios, etc. Es simplemente un ejercicio de acompañarlos como hacemos todos los días a las 5 de la tarde. Tengo en línea al señor Correa, que ya se conecta con nosotros. Correa, ¿cómo estás? Ahí sí. Hola, Jochi, ¿cómo estás? Todo muy bien, cuéntenme de usted, hermano, ¿cómo lo ha pasado? Todo bien, en tranquilidad, en la casa ya me tení, me tenieron las canas que estaban salidas. ¿Hace tiño, señor Correa? Sí, está aburrido aquí en la casa, hay algo, tenemos que buscar cosas que hacer, una de ellas fue teñir mi cintillo de canas que traía, y ya acabo de hacerlo, ya me saqué el tinte, está todo tranquilo, todo paz. Mañana, Alessandro me va a agarrar la mano, las uñas de la mano y de los pies. ¿Qué mañana? Me va a agarrar la mano, las uñas de la mano y de los pies. Ok, o sea que este ha sido unos días de belleza, señor Correa, belleza. De belleza obligatoria, belleza obligatoria. Muy bien, bueno, pues gracias Correa, Albert Mena está conectado, también, hola, Albert, ¿cómo está? Señor Santos, todo bien, gracias a Dios, y por allá. Muy bien, tranquilo, todo como debe ser, como ha sido el mandato de todos estos días de recogimiento para evitar el contacto con el virus del coronavirus. Cuéntame de ti, Albert Mena, ¿qué tal ha estado estos días, señor? Todo muy bien, señor Santos, realmente cumpliendo las reglas de las autoridades. Muy contento por ver el resultado de anoche con el toque de queda. Espero que todos los dominicanos sigan apoyando estas cosas que hace el gobierno, porque debemos entender que es para nuestro bien y realmente tener calma, orar mucho y entender que esto será por un tiempo que tenemos que batallar todos juntos. Mira, yo creo que esta medida del toque de queda ha sido excelente porque es un recogimiento obligatorio y aún así ustedes vieron las imágenes que circularon a través de las redes, como la gente ni siquiera obtemperó y tuvo que la policía salir y decir a la gente recójanse, vayan a su casa, gente en la calle jugando dominó. Señores, esto no es un relajo, es una pandemia mundial. Ustedes están viendo los reportes, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España, realmente es doloroso, uno ve todo esto. Y yo creo que si uno puede contribuir precisamente con el recogimiento, en esa misma medida, óyeme, vamos a salir lo más pronto posible de este virus que está azotando al mundo entero. Es lamentable, Jochi, que hayamos tenido que acudir a medidas extremas para que la gente esté en su casa. Es increíble que la policía... Ayer me encantó un video, lo posteé en mi cuenta, de un policía que le dice a un tipo, te lo dije, van dos veces, camina, y se lo llevó. Parece que le dijo un momento dado, vete para tu casa, no estoy comprando algo, vete para tu casa. Y siguió en el medio, y se ve cuando le dice, van dos veces, te lo dije, y se lo lleva. Correcto. Y mira, yo quiero significar que es algo muy puntual, y es que hay una serie de servicios que hay ahora mismo en toda la ciudad, por ejemplo. Más adelante quiero oír cómo está discurriendo todo fuera del país, en el interior del país. Pero hay supermercados, hay restaurantes, hay estaciones de gasolina, y todo eso de suerte y manera, de que la gente puede hacer algún tipo de actividad, pero limitada. Hay que recordar que lo que se está evitando es que haya mucha gente junta para que no llegue algún contagio. Uno no sabe quién puede tener ahora mismo el coronavirus, y de eso es que se trata. O sea, que uno pueda hacer una vida medianamente activa, y asumiendo los controles de higiene y de recogimiento que están pidiendo las autoridades. ¿Qué usted piensa, señor Albert Mena? Otra cosa importante a resaltar es que no llevemos 100% de lo que dicen las autoridades. Hay muchas personas que también aprovechan estos momentos para poder estafar a otros, ya sea por internet, ya sea llegando a sus casas. No se lleven de todo lo que usted le diga. O sea, las personas que ustedes no conozcan, si no es de parte de las autoridades, que ustedes tengan una confianza 100% en lo que están haciendo, no lo hagan. A través de las redes se están mandando algunos links que te pueden hackear tu celular, te pueden hackear tus cuentas de redes sociales, te pueden hackear tus cuentas bancarias. O sea, no estén abriendo todo lo que le llega. Tenga mucho cuidado con esa parte y también en la parte de recibir personas en sus casas. O sea, tenga mucho cuidado. Llévense 100% de lo que dicen las autoridades, de lo que dicen las noticias confiables. Hay muchas páginas de internet que usted puede entrar a leer. Hay muchas noticias que tenemos con personas y profesionales de calidad y de muchos respetos que te van a decir las cosas como son. Así que no se desesperen y vamos a mantener la calma en estos días y también ir a las fuentes seguras. Muy buenas tardes. Tengan todos. Exactamente. El viejo ñongo como que se integró en la viejo ñongo. Cuénteme. Buenas tardes, buenas tardes. Y el equipo aquí le corre a Álvaro Mena y todos los oyentes del mismo golpe con Moch. Bueno, este es el tiempo regocijado de la batalla, la batalla. La batalla, señores, no es fácil. Cuénteme, ñoquito, ¿y usted? Ñoquito, el sábado. Hemos pasado muy bien aquí en el hogar. Ñongo. Se fue ñoquito. Mira una cosa, Jochi. Descansando, cuidando a los niños. Dime una caminadita esta mañana aquí en el residencial. Una caminadita. Sí, porque siempre es bueno un poquito de ejercicio. Todo el mundo comentaba de cuando te mandaron a fregar y todo eso, o sea, la gente quedó estupefacta. Sí, recibí muchos mensajes de algunos amigos que se mostraron indignados de que me hayan mandado a fregar. Pero eso es parte de la dinámica del hogar y del matrimonio. Muy bien, bueno, déjenme comentarles niños que rápidamente la gente se ha conectado en Twitter y ya más el marmolejo dice que está en sintonía y está disfrutando un tiempo en familia. Vitico Arache también está conectado y dice definitivamente que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para llevar la paz a la población a través de nuestro programa. Bendiciones para todo el equipo, gracias de verdad, como siempre vamos a poner a la disposición de nuestros oyentes nuestro teléfono, el 809-540-1065, 809-540-1065. Necesito llamadas de todo el país, esto es una gran conversación que vamos a tener con todos ustedes. Las noticias, bueno, más adelante vamos a comentar, caramba, de que no habrá premios soberanos este año. Esto ha sido un golpe muy duro para la clase artística dominicana. Vamos a ver cómo conseguimos reacciones en ese sentido. Pero vámonos para la calle. Es la primera vez, Jochi, ¿qué pasa eso? En el 809-540-1065, perdón, dígame, señor. Es la primera vez que pasa eso en el país. Perdón. Que si es la primera vez que pasa eso en el país, lo de los premios soberanos. Sí, señor, desde el inicio del premio soberano, primera vez que se suspende el premio. Y que no me vengan con el cuento, el grupo de Fausto y de Alexis, que es por el coronavirus. Se suspendieron por el pleito judicial de ambas facciones de Acroarte, porque se supone que ya para esta época, 21 de marzo, ya el premio se haya realizado. Correctamente, bueno. Parece que fue por esa situación y se tomó quizás la excusa de eso. Rápidamente, bueno, ya Coco, mi amiga Coco. Dice aquí en sintonía con el mismo golpe cumpliendo la cuarentena. Saludos para todos. Coco, cuéntame cómo han estado todos estos días. Estivo Arzolano dice que a Ñonguito se le siente un añejo abajo. Pero la gente lo respeta, Ñonguito. La gente no le cansa. 1-0-9-5-40-10-6-5. Buenas. Aló, buenas. Aló. Sí. Sí, buenas. Bueno, oye, te lo dije ayer, la gente va a querer pasar como agente para penetrar a las casas. Ya comenzaron. Hay que darle fuerte a eso, darle orientación a la población, que no te deje engatusar de los que vayan a las casas. Cero visitas. Muy bien, bueno, ya lo saben que hay que tomar en cuenta eso. Vamos a ver otra llamada. Buenas. Buenas. Oye, Cheta. Y hermano, ¿a dónde me hablas? Por favor, te hablamos de aquí de Villas Agrícolas, de Villas Agrícolas. ¿Cómo está todo en Villas Agrícolas? En Villas Agrícolas está todo acatando lo que dice la población y a los pobres. También pone nuestro hermano Correa, Ñonguito, que están activos con eso en las redes también. Y que la gente, por favor, que por favor, al amor a Dios, que tomen conciencia que esto no es un relajo. Por favor. Que esto no es un relajo. Es que ahora una gran parte de la población tiene acceso, ¿verdad?, a las redes sociales. Señores, si la gente está viendo lo que está pasando en el mundo, o sea, yo de verdad nunca pensé que uno podía vivir una situación de esta naturaleza. Porque tú no puedes decir, no, esto es solamente en República Dominicana. No puedes moverte para ningún lado, porque es donde quiera que está esta pandemia del coronavirus. Sí, pero de verdad, y cuando vi a ese post, que iban a ver el programa hoy del mismo golpe, digo, guau, golfe, algo nuevo. Algo nuevo, está aquí en la casa, está atracado. Justamente esa es la idea, de hacerlo agradable, entretenido, y que la gente nos comente, que nos comente. Esto es como un gran conversatorio. No, de verdad. ¿Cómo, en Villa Agrícola, cómo estuvo el asunto anoche del toque de queda? No, lo que pasa es que acá hay un sector que le llaman la 21, que hay un perro que se llama Firulay. Y Firulay se ve a la vez. ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Qué pasa, Álvaro? Álvaro, ¿va a seguir? Muy bien, vamos. Ok, gracias. Seguimos entonces. Ocho, solo, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco, dígame. Un llamado a las autoridades. Entre los videos que se... A las autoridades. ...de gente que fue apresada por estar en la calle luego a las ocho de la noche. Hay un pana que llega al destacamento del camión con uno plátano en la mano. Ya. A ese pana hay un llevarlo a la casa, entregarle su plátano, porque en su familia, ellos no saben qué pasó con ese muchacho. Debieron dejarlo que lleven su plátano a la casa y luego detenerlo. Digo yo. O dejarlo que llegue ya. Una pregunta, el toque de queda, ¿hasta cuándo será? Mientras dure el estado de emergencia. Dime, señor. es por 25 días mientras duro el estado de emergencia incluso hay países que el toque de queda es las 24 horas hay zonas de Italia por ejemplo nuestro amigo El Peso que trabaja ya en una ambulancia y otras cosas él tiene que andar con las dos cartas de sus trabajos para justificar que esté en la calle en horarios que se supone que hay toque de queda que me imagino que si la situación se sigue complicando en la República Dominicana vamos a tener que arrancar con el toque de queda más temprano claro, claro que si bueno mira la gente escribiéndonos rápidamente en Twitter dice Jimmy Burgos bueno que quiere saber como está pasando todo esto doble J vamos a chequear ahorita hay que llamar doble J hay que llamar doble J mira activo desde Nueva York está Joselito imagina todo Joselito chancleteando ahí en Nueva York Wendy Enrique nos escribe desde Orlando dice que está activa con nosotros gracias Wendy también Pablo Sao activo con el mismo golpe un saludo para todos el tío desde Miami oyentes fieles mira a Mauri Mora está en sintonía ahora mismo en 106.5 en Sol correctamente mira desde Jersey City J Free está diciendo gracias por la transmisión muy bien bueno pues gracias de verdad la idea es eso de que ustedes tengan caramba un momentico de entretenimiento Albert Mena y usted que ha visto en televisión alguna película que usted le quiera recomendar a la gente en el programa o algo profesor realmente hemos visto algunas películas interesantes de verdad que que nefri ha sido un fiel aliado a nosotros porque en estos días tan difíciles batalla batalla una batalla diaria profesor que tome que no aguante esto es creatividad esto es vamos a saltar vamos a dormir vamos a dormir vamos a beber agua vamos a beber agua vamos a ver una serie vamos a ver una serie cero llevadera de la contraria en estos días es un robo duérmase bueno yo me he mantenido tranquilo escuchando música viendo videos música música pero 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 siempre acompañado de un traguito corto pero continuo siempre acompañado de un traguito corto pero continuo oh ya entiendo la gente de santiago me está escribiendo reny martínez por favor quiero llamar de todo el país dice estivo que esta cuarentena nos tiene a todos bermudeando y chancleteando a nivel de crucero oh padre dios mio la gente ahora eso si yo me he reído porque el dominicano a todo esto siempre tiene una creatividad y los memes los audios que se están escuchando en serio son muy graciosos son muy graciosos y y y y y y y y y